VIVIMOS ENTRE LOS FUEGOS DE BANDAS CRIMINALES que forman partidos políticos para llegar al poder. Se financian con el narcotráfico, la corrupción y el dinero de algunos despistados. Y se las han ingeniado para lograr la captura del Estado y ponerlo a su servicio. La inoperancia de la democracia ha provocado que hoy, en nuestro país, haya más seres humanos viviendo en la miseria que hace 20 o 30 años. El merecido desprecio al sistema de partidos políticos y el constante irrespeto al Estado de Derecho han puesto en peligro la democracia y alejado al ciudadano de la política. Los populismos y nacionalismos, o los discursos de falsa soberanía y valores morales oportunistas, son la práctica común de políticos incapaces, deshonestos y autoritarios que están lejos de aliviar o resolver los problemas de la gente. Lo que quieren es el voto del ciudadano para llegar al poder. Porque quieren el poder. Y ustedes saben para qué. La realidad es que tal vez, con dos o tres excepciones, los partidos políticos perdieron la legitimidad y el respeto de los ciudadanos. Votamos, pero no elegimos. La oferta de candidatos, además de excesiva en su mayoría, es mediocre y oportunista. Cada cuatro años desempolvamos la democracia para luego olvidar nuestras responsabilidades ciudadanas. Y en vez de ser ciudadanos eficaces, somos testigos pasivos de gobiernos que malgastan, desgobiernan, roban y producen más leyes y acuerdos gubernativos que oportunidades de trabajo. Es bueno que la sociedad civil sea fuerte, pero es un peligro que su fuerza crezca a causa de la debilidad de los partidos políticos. Estos escenarios son el preludio de los caudillos que terminan de dictadores. Los partidos políticos deben recuperar el respeto y la autoridad como interlocutores entre pueblo y Estado. Los partidos políticos deben ser la primera línea de defensa para preservar la democracia. Con la solidez y la experiencia que dan el paso del tiempo y la evolución de la cultura democrática, y aunque por momentos se sufran caídas o regresiones, en Europa, Estados Unidos y Canadá, vemos partidos políticos que son instituciones permanentes y lideradas, en su mayoría, por estadistas. Hoy verán ustedes en nuestra entrevista a un referente de lo que algún día deben ser la política y los políticos en Guatemala. Pablo Casado, líder español, presidente de su partido y con grandes posibilidades de ser presidente de su país. Su preparación, su capacidad y sus valores son una garantía para el pueblo español. Algún día, Guatemala. La honestidad no es patrimonio de ninguna ideología y el desarrollo de los países no permite cualquier fórmula trasnochada de tanto cantamañanas que anda en la política. Como lo confirman la historia y la estadística, el desarrollo y el éxito de los pueblos tienen nombre y apellido y es democracia liberal y republicana con Estado de derecho. Con la ilusión y el compromiso de construir un país digno y orgulloso, venzamos las dificultades y afrontemos con entusiasmo el gran reto de nuestro tiempo que es consolidar la democracia y vigorizar la operatividad de sus instituciones para restituir al Estado la dignidad que necesita para proteger y salvaguardar la nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!